Leña, 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 leña. Pega la leña pa' verla. ¿Cuánto por? Cinco pesos. Abre María Gracia Plena. Los tres dulcísimos nombres. Déjenlas a sufrir. Déjenlas a suciaderas. Yo pido lo que yo quiera y usted se lo confesca. Usted me han ido a aceptar y yo me han ido a mi leña. Pero no hemos disgustado sus cuestiones de pesetas. Y si yo quiero, digo que repare la carreta. La carreta está cambiada con conciencia sin conciencia. Y si yo quiero, digo que repare la... La carreta está cargada con conciencia sin conciencia. Si le cae un palo más, me lograma en la cabeza. Yo soy un hombre legal, feo decirlo. Pero vean la chepa que yo nadie necesitaría hasta donde por mi leña. Mire, este es pizarra amarillo, la oberta de un leño. Y el hierro va a consumirse y prenderse de hierro. Y con una lentita así, la que se nos queda a cocineros. Sí, pero está muy menuda. Tres pesos le doy por ella. Por cuatro se la va a cero. Si quiere los tres, va a cero. Se la ponga tres con seis para que vea que yo sí quiero tratar. No mejora la propuesta. Acuérdese que es verano y que anda donde a la reina. ¿Saben cuánto compro dos carreteras de llaman de la reguna que iba a llamar? Vamos a echar a peor. En cinco pesos. ¡Caramba! Decimos la escena o tontete o tontete o guitite. Que va para guitite, güey. Joaquinichir y tatuaca. Bueno, más o menos de los tratos se la lajo tres con ellos. Los tres pesos que le di. Afirmese la peseta y tratamos. Y un centavo. La cepa. Un centavo por la reina. Ahorita es por dos. La cinta. La coñada y la queso. ¡Aspera! Eso voy a abrir. Figue, viejo sin vergüenza. Con que es gauta, pachorru. La gente le ha casado a los pequeños para librarse la chayotera. Coba por este tabaco y de ahí cruza a la derecha. Y en el rincón de la esquina me la acomodan estrellas pequeñas de modo que deje pasar con uno. ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! No la quería de un machi que le metan yo la leña. Dígame, señora Chepa. No la quería más peda. No la quería más peda. No lo sabía de la abuela. Con las cintas en las juntas. Y... Y la pedida a la panela. Dígame, señora Chepa. Si no la quería como una peda. Con la carneta, los vecinos, el chonete, los calzones. Es el chuzo de esta paja y la son. Mi abuela, dígame, a ver. ¡Qué hombrecillo está mal feo! ¡Cállese pronto con su ney! No, si la voy aquí para que la queme muestra y que me vale patas, la vuelvo a tratar con miras. ¡Shhh! No, no, no. No, no, no. Gracias.